Amigos que tal bienvenidos a este nuevo video gracias por seguir acá y por seguirte suscribiendo te dejo mis redes sociales aquí debajo no olvides ir a una de ellas la Chivas Reyes del Guadalajara ganaron Mazatlán Chivas ahora están ganando todos los que dieron la sorpresa de del torneo pasado que no estaban haciendo cosas bien arrancando bien Chivas me sorprende por el tema de que tiene bastantes bajas muy sensibles y hoy me llamó la atención que a pesar de las bajas tuvo un buen funcionamiento ahí Víctor Manuel Bucetich haciendo bien las cosas creo que poco a poco engranando con estos jugadores que que si bien no tienen tanta experiencia en primera división pues están haciendo la chamba poco a poco y están sacando el jale mientras llegan los que están con selección no eso sí hay que destacarlo por ahí mirábamos a Aristeguieta presentarse con el Puebla Escoto que entró cinco minutos al final lo del Arcamón que sí le desbarataron totalmente el equipo y bueno yo le había dado el punto a favor a Chivas decía que iba a ganar este partido porque creo que en el partido anterior ya les habían dado la 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 estocada les habían dado ese golpe para para despertarlos y creo que fue suficiente para que hoy salieran con otra con otra motivación con otra actitud y bueno Alejandro Mayorga de una de un disparo de de pierna izquierda de media distancia por ahí Antonio Silva le ayuda en el gol pero al final de cuentas con esta anotación termina ganando el cuadro de la Chivas rayadas del Guadalajara haciendo un buen partido un buen partido en general creo que fue un buen partido no voy a decir que Chivas que Chivas va para el campeonato no sino que ha mejorado ha mejorado y hay que dejar claro que este equipo se va a ir transformando poco a poco por el tema de que pues va a llegar Antuna va a llegar Vega va a llegar por ahí también el Canelo Angulo entre otros como que van a estar acoplándose Fernando Beltrán también en medio campo que aunque Bucetich no lo utilice mucho pues sería parte de lo que estaría llegando para el cuadro del Guadalajara gana y creo que es parte de la confianza también para Bucetich para el grupo para Toño Rodríguez que con todo respeto le tengo mucho miedo que esté en la portería no sé si Gudiño o él sean los mejores pero le tengo tengo cierto temor cuando hay jugadas no a balón parado pero creo que hoy se comportaron a la altura comportaron muy bien hicieron muy bien pero también hay que dejar claro que el Puebla no fue rival no el Puebla no fue rival para las Chivas así que no hay que aventar campanas al vuelo Chivas ganó hay que festejar ok está bien pero hay que prepararse ya para el próximo partido que no recuerdo exactamente quién es el siguiente partido pero hay que pensar en el siguiente partido poco a poco prepararlo y empezar a darle funcionamiento a este grupo y que los que van a llegar se acoplen poco a poco a lo que está haciendo precisamente Víctor Manuel Bucetich pues hasta aquí este video amigos que opinan ustedes bien jugado por Chivas bien trabajado por Víctor Manuel Bucetich el Arcamón se queda corto le desbarataron el equipo y ahora tendrá que ir poco a poco ir poco a poco le había empatado al Monterrey había dejado como esa sensación de que sigue siendo un buen equipo sí pero creo que en este partido no hizo lo propio no así que pues ahí está ahí está Chivas ganó qué opina usted déjenmelo aquí debajo en los comentarios no olvide suscribirse aquí debajo en mis redes sociales ánimo